Hello everybody to you Hermanas, esta noche les voy a decir Como me maquillo para salir de De como se De pronta a los antros Como se maquilla la ciclavi para salir De pronta a los antros Primero que nada vamos a usar una cuchara Y yo la pongo a calentar un poco Para rizarme las pestañas de esta manera Hermanas Yo me las rizo así de esta manera Mamonas, ok Les voy a dar el paso a paso De todo lo que yo hago Primero me rizo las pestañas Así Porque al momento de poner las otras pestañas Las pestañas postizas Pues estas ya se van a hacer así rizaditas Junto con las otras Vamos a ir rizando Como que yo quiero Como que yo quiero Saludame Adri Dice la guendolina Saludos Bienvenidos a la gente que se está Uniendo a live Hermanas Bienvenidas todas Espero que todas me paguen su cover Que hoy es un día festivo Hoy 15 de septiembre Aquí en México festejamos El día de la independencia De los chacales Que nos dieron patria Y la queso Y la queso Adrián Te envío un abrazo Desde Pensilvania Ed Saludos hasta Pensilvania Adrián Cuando harán el ridículo Otra vez Que diga Cuando darán show Pobrecita Y déjame te digo Que ya nos salieron Dos fechas más El 13 de octubre Vamos a estar En Tepic Nayarit Y el El 22 El 22 De este mes De septiembre Vamos a estar En Veracruz En Bugambilia Vamos a estar En un antro Que se llama Bugambilia En Veracruz Hermana La verdad Estoy bien emocionado Porque no esperé esto De estar viajando De estar haciendo show De estar haciendo Estas cosas Hermana La verdad Es muy padre Es muy lindo Hoy nos encontramos En el mercado Unos muchachos A unos muchachos Aquí en el mercado Del río Y dijeron Wow Nosotros venimos Hasta Vallarta Nomás para verlos Para encontrarnos Con ustedes Para saludarlos Y le decía A su otro amigo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nomás vinimos Hasta Vallarta Para eso Y su amigo Sí Ya nos preguntaron Que a dónde Íbamos a salir Esta noche Y ya les dijimos Por si querían Ir con nosotros Pues adelante Hermana La verdad Nosotros Mientras paguen Las botellas No hay pedo ¿Qué? Ay Ya es cierto Dice Así solo te vas A arrancar las pestañas Hermana Te digo una cosa Lo hago con mucho cuidado Porque no me jalo Nomás Hago así un poquito Mira Siempre tengo Años Hermana Haciéndolo así No te miento Unos Diez Ocho años Tengo haciéndolo De esta manera Y no me arranco Las pestañas Porque lo hago Con mucha precaución Caliento la cuchara Para que dure más El efecto Lipting Les digo una cosa A mí no me gusta Usar el rizador Porque siento Que no quedan bien Hermanos No quedan bien Y luego se me bajan Y luego aquí Con el calor Con el calor De aquí De Vallarta Se me bajan Horrible 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 Y luego ya Con este Que no tiene Nada Con este Que no tiene Nada Si ven ahí bien O lo hago Como más como Díganme si ven ahí Ya con este Que no tiene nada Nada más me hago Así como que Las peino Las separo Y les pongo Un poquito de color Solamente Para que Este Este rimel De prosa Hermanas Es buenísimo Les ayuda Que las pestañas No se les caigan Y como que Tienen líquidos De que hacen Que les Les crezcan Mal las pestañas O no sé Pero la verdad Es que todo Que verdean Vamos a ir A los bares De ahí De la zona Hermanas Exactamente No sé A que bares Vamos a ir La Vanessa Le gusta andar Como calzón De ya saben Que de un lado A otro De arriba A abajo Y que tiene Ayúdenme Con su like Hermanas Ayúdenme Con su like Las personas Que puedan Vean Si ven Como se ven Si se ven Diferente Obvio Microbio Obvio Que sí Obvio Que estira Papaya De Celaya Papaya De Celaya Mira El siguiente Paso Es Me asustaste Vamos Están haciendo Un live Ven a saludar Hermanas Aquí está La Vanessa Ay hermanas Me acabo de salir De bañar Bien a gusto Bien padre Ay bien fresca Tengo la panochita Bien fresca Ahorita Ay que no A gusto Me bañé Déjenme Lo voy a arreglar No Porque Yo me arreglo Porque ahí aquí Se arregla No hermana Porque allá tengo Mis pinturillas viejas Me da vergüenza Tú tienes tu necesidad El perro Pinturillas viejas Agarra de mis cosas ¿No? ¿Qué vas a grabar para el otro? Si ahorita voy a grabar Nomás te estoy esperando Que me prestes tu celular Otro para grabar ¿Cuál? Uno el que sea El que tú quieras Pero a ver si tiene memoria ¿No puedes así con el otro? Sí Con el tuyo Con el mío Ah déjate lo paso ¿Cuál te presto? El que tú quieras Sí Dale Bueno Hermanas Y yo uso este Para taparme la barba Préstame tu Tu palo del selfie también Ah este con este grabó Agárrese que se está cargando Ah ok Nomás ahorita con tu palo del selfie También ¿Dónde está? El tuyo Ah el otro mío que está allá Este lo uso hermanas Vean Este como yo Me queda así O sea No me irrito la piel Haciéndome fuerte Obviamente me lo trato de hacer bien Pero todos estos Esto que se ve negrito Lo cubro con esto Mary González Vamos a ir para la zona hermana Me lo cubro con esto Sí hermana Gracias Ahorita que ya lo acabas de usar Lo pones a cargar otra vez Sí bebé Me cubro con esto Para tapar todo lo que Todo lo que se llama barba Y con esta esponjita La difuminamos Dice Arturo Con esto lo vamos a difuminar Hermanas Perdónenme si no las volteo a ver tanto Pero quiero salir perra al quince O sea tú Tienes que ser la más perra Que se va a ver La más perra de todo Puerto Vallarta Sí Citlaly Tú Tú eres La indicada Para ser La más Hoy fuimos de compras Y compré Porque ya no tenía Y le perdí una de estas A la Citlaly Agradece a la chica Que nos mandó el poquito ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Ay muchacha Que nos mandaste Porque nosotros te mandamos Eli Gracias porque nos mandó Para la cenita de hoy Mi hermana Y miren Compré este Que Dios te lo multiplique Compré estas dos Esta es como Como triangular Hermana Para que así Tú así Yo así Y esta es para así Y tú más así Y me compré mis fijadores Porque Ay hermana Ya me estaba gastando El de la Citlaly Y el de Yerimua Pero no pasa nada Y me compré Y me compré Unos correctores Hermanas ¿Por qué esto también? Yo Y miren el vestido Que me compré Hermanas Pero no creo usarlo El día de hoy Hermanas Porque está muy show cero Pero miren Lo voy a usar En los shows Miren Ay Citlaly 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 ¿Qué tal está? Gracias pelón Está divino ¿Verdad que sí? Ay para los shows Este se va a ver Divino ¿Verdad que sí? Está bonito Mira Citlaly Citlaly Ay me encanta Prestámelo para Citlaly Citlaly Para hoy Citlaly Citlaly ¿Quieres ponerlo? No te creas Me lo pondré para hoy Hermanas A ver Dejen ahí Pero no está mucho Lo que te lo Hermanas Y esto no es café Mamonas Este es un Baileys Que me estoy tomando Para ponerme borracha Para ver si me maquillo Y le meto más así Más corazón Ustedes saben Dicen Vanessa Dicen Vanessa Manda un saludo A las oficinas De las de Apelo De Saltillo Ay saludos Para las de Apelo De Saltillo Hermanas Luego nos vemos Por allá Les mando un beso A todas las chicas De allá A la Devani A la Devani Ay otra niña Que nos tomamos Una foto Que ahorita ya está Muy delgadita Les mando un beso Hasta hermosillo A lo grande Deja A lo verdaderamente Que Grande hija Ese vestido Parece de Paquito Se ve bien bonito Pues se le ve bien bonito Pues esto hermano No Este es el mío En el de Citlali Todavía no puedo transmitir Recuerden hermanas Que ya tengo Mi otro canal Que se llama Cotorreando con la Citlali Donde ahí si voy a decir Muchas vulgaridades Como a ustedes Y como a mi me gusta decir Ok Gracias a Pelón Que me mandó Sus 5 dólares Dice hola Ya dejé mi like Elisa Gracias Ese vestido Ay ya dijeron Que es de Paquita Después hermanas ¿Dónde está? ¿Dónde es Tru? Esta no es mi esposa ¿Dónde está? Una rosa No está por allá Acá está Acá está Con esta esposa Hermanas Y con esta Antes usaba La de Beauty Creation Antes usaba La de Beauty Creation Que me gusta mucho También la de Beauty Creation Pero esta la compré En Guadalajara Y la verdad Tiene muchísima más cobertura Que la de Beauty Creation Me gusta esta Porque tiene más cobertura Y empiezo haciéndome así Por la barbilla Penétrame 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 Como solo tú lo sabes hacer Penétrame Precio está Eso Que se note tu rigor Se noten tus ganas De dar mi amor Así 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 es que me gusta Mi mami Así es que me gusta Mi mami Y esto ya va cubriendo Todo lo rojo Que vean Va quedando bien bonita Dice un pegado Claro hermanas Yo la tengo que meter Hasta lo más Vean Hasta lo más profundo De mi ser Todo hasta lo más profundo De mi ser Y luego lo paso otra vez Hasta la mitad De los dos Y de aquí Subo para acá arriba Lo voy difuminando Para arriba Las orejas Para abajo Para abajo Para abajo Y un pegar Un pegar Un pegar Un pegar Un pegar Hasta que vean Que ya se les tapó La dignidad Hasta ver Que ya se les tapó La dignidad Ni mi mayate Me pegaba tanto Como las perras Esponja Del maquillaje Y ahí ya tienen Que ir haciendo Su cara de mujer Así Claro Claro Ya tienen que ir Cambiando su voz También Para que ya Vayan haciéndose Como mujeres Que se la vaya Vaya creyendo El maquillaje El maquillaje No lo engañamos Hermanas Y con el sobrante Vamos aquí Poniendo más En la frente Y en todos lados En todos lados Calamar Tú eres Calamardo guapo Claro que yo Soy Calamardo guapo Yo soy Calamardo guapo Me mandaron Me mandaron más dinero No sean así Mándenme más dinero Que el maquillaje No dura Para toda la vida Vean Esto como se va Difuminando Y yo lo pongo En la esponjita Porque siento Que rinde más Y como esta esponjita La tienen que lavar No se va a quedar Así siempre sucia En cuanto la acaban En cuanto la terminan La lavan Hermanas Dice Bebé El exceso de la base Te daña la piel Usa 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 la base De Marc Jacobs Te dará la cobertura Sobrenatural Si mamona Que crees Que ahorita no tengo Para andar comprando Tus vulgaridades Ahorita nomás Para lo que me alcanza Es para esto Deja que se hagan Hija de Sandra Bullox O algo así Y te compro mi hija Puro Cristian Dior Lo que tú quieras Mamona Pero ahorita me alcanza Para la del mercadito Péguense Péguense Sin miedo Así Que se sienta Que si está penetrando Así como les dicen A su marido Es que se sienta Que se sienta Así igual el maquillaje Que se sienta Que se sienta Que se sienta No, no Vean a esta mamona Cómpratela Margie Rants Cómpratela Como si fuera muy fácil Ay no Saquen a esta ridícula De aquí Cómpratela Sandra Bullox De Winchie Rants No mames Así como Vane Te dice Que transmitas en YouTube Dile que transmite En TikTok Ahorita Ah Ay Claro Ay ya tengo Con que decirle Sus cositas Gracias a mi gente Hermosa Que me apoya También diciendo De cosas A la labiona Esa que está Allá dentro Maquillándose Según ella Muy terno Péguense Péguense hasta que La dignidad Se desaparezca De su cara Que digan Oh Hoy sale una nueva Transexual Y ustedes Y ustedes Y ustedes digan Claro Me dejé El bigotito Aquí Vean Perra madre Güey No me tengo Que dar Un poquiz Ahí Van a decir Van a decir Que soy Este ¿Cómo se llama? Así me voy a dejar Ahí Ni modo Que se marque Un chaca No me voy a decir Ah cabrón Tienes más bigote Que yo Mamón Y yo Ay Vengo de familia Rigurosa Barbona Pero pelona De la frente Y soporta ¿Quieres o no? Si no quieres Dime Se lo echo al perro A ver Y luego de aquí No te ataques Soy súper fan tuyo Mucho éxito Samuel Román Claro que no hermana Aquí es puro cotorreo Y buena onda Mucho éxito Y bendiciones Ahorita soy reina Hermosa princesa Soy la Soy la 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 Hacemos una dupla excepcional. Ustedes saben y ustedes mismos lo han dicho. Hola, hermanas, ¿cómo están? Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Feliz día de la independencia. Espero que México siga siendo libre e independiente. Muchas felicidades por un año más de independencia. Te voy a responder a tu comentario, hermosa. En México, nuestros chacales que nos dieron patria hace muchísimos años, ahora pinches pelones como el culero del multimedia de televisión que está diciendo que cómo los hombres que se visten de mujeres van a entrar a los baños de las mujeres. Mijas, ustedes son el ejemplo de casa. Ustedes como papás son el ejemplo de casa. La educación viene desde casa. Nada de que el maestro, de que la chingada, de que la maestra, de que nada. La educación de sus hijos viene desde su casa. Hay que aprender a educar a nuestros hijos desde casa para que respeten a todo tipo de personas. Ahorita en el siglo XXI ya no existe, o sea, sí existe un género, pero ya los géneros son iguales, hermanas. O sea, si un hombre se quiere sentir hombre, mujer o una mujer se quiere sentir... Hay que respetar las decisiones de todos los seres humanos, hermanas. Si yo siendo hombre, yo me quiero vestir de mujer, se le llama travesti, está bien, hermanas. Hay que respetar. ¿Cómo me voy a ver yo yendo de mujer o vestida de mujer a un baño de hombres? O sea, eso sí se me hace demasiado ridículo y las palabras que dijo este señor, la verdad se me hacen devastadas. O sea, tiene caca en la cabeza o no sé qué. La verdad me da mucho coraje, mamá. Y no me quiero acordar porque sí de verdad me da mucho coraje. Bueno, ahora vamos a usar un corrector. Este corrector me gusta mucho, pero hay otro que está más chido. Este es el de Beauty Creation que yo usaba antes con la base que usaba antes. Me gusta mucho, cubre todo lo chido y todo. Pero este Pink Up también cubre demasiado y me encanta. Dice Irma Cervantes, estás muy guapo, gracias. Comenta, bebé, de Wendy Tico en los baños. ¿De Wendy Ticto en los baños? No entiendo. Este corrector es el que estoy usando. Ya van dos veces que lo uso y la verdad me gusta mucho. Aparte que tiene una cobertura muy perra. Y yo me lo pongo aquí, aquí, vean. Aquí así me lo pongo porque obviamente yo tengo la cara de hombre. Aquí, acá, acá todo este lado. Los ojos, me pongo una raya en los ojos. Así. Fíjense bien el truco, eh. Me pongo una bolita aquí para iluminar. Esto me lo pongo en todas las zonas donde quiero iluminar. Y me lo voy a poner aquí abajo. Ahí me lo pongo. De esta manera y arriba de los labios. Aquí. Fíjense en todas las zonas donde me lo puse, ¿ok? Ay, también me faltó aquí en la nariz. Aquí, aquí y acá. Este con poquito que se ponga, no hace falta que se ponga mucho. O sea, con poquito les va a cubrir todo. Para ese uso esta esponjita pequeña. Dice, saludame, Adriana. Adriana Aguilar, saludos. Bienvenidos a las 205 personas que están conectadas. Les ayudo que me ayuden, que me ayuden con su like, hermanas. Y ya nada más difumino. Normal, o sea, este ya no se den tantos putazos como la prebase, como la base. Y ya difuminamos hasta que se quede y atique. Difuminamos todo. Todo porque somos unas mujeres. Hoy, ya cuando me pongo el iluminador así, ya me siento más, 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 más mujer. Más mujer de lo normal. Más mujer que el lunes. Ustedes saben. Vamos a poner así, vean. ¿Sí ven? Confíen en el proceso, ¿eh? Siempre cuando dicen, ay, se ve bien blanco, se ve bien esto. Confíen en el proceso que llevan. Confíen en su capacidad de maquillarse. Y si no les quedó bien una vez, vuélvanlo a hacer otra vez, hermanas. Porque yo me acuerdo cuando me maquillaron allá en Tijuana, que no voy a decir quién, que me maquilló. Y que yo dije, ave María purísima, concebido sin mi culpa original. Con la culpa de todos me las echaron a mí. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Difuminen, difuminen bien, siempre. Siempre el maquillaje no lleva prisa. El maquillaje no lleva prisa. Fíjense, ¿eh? Vean. Dice, buenas noches, hermoso Adrián. Tú todo que ver, Isabel ya dirá. Gracias. Wendy comentó de los trances en los baños. Pero, ¿qué fue lo que comentó, hermana? Dime algo que comentó. Pues, hermanas, les voy a decir una cosa. Lo que pasa es que personas como ese señor, hermanas, pues, no sé qué tipo de educación tiene. No sé por qué ese señor tiene un programa de televisión. Al contrario, si tienes a gente a la que puedes, a la que puedes tú, este, ayudar para decir que ya estamos en otra época, en otro siglo. Que los siglos ya no se... Miren, todos tenemos cola que nos pisen. Unos las tenemos más grandes que otros, obviamente. ¿Ok? Uno las tenemos más grandes que otros, pero nadie de esta vida, nadie de esta tierra, nos vamos sin pagar nada. Y yo solamente le recuerdo a las personas que son homofóbicas, transfóbicas y whatever, tomorrow, que van a tener hijos culeros. Van a tener hijos y es ahí donde van a decir, chinga, su madre, cuando le dije al jotito cosas. Ahí van a decir, ah, 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 bebé, ¿te acuerdas cuando le decías al jotito cosas? Ah, vean. Yo así me dejo porque ahorita con el contour y con todo lo que me voy a poner, vamos a sellar todo esto. Todo esto que me puse lo vamos a sellar. Uy, van a ver qué perra va a quedar la Citlali, porque tú, Citlali, nunca te rindas, nunca voltees a ver atrás a la gente que te diga que no puedes. Tú siempre vas a poder. Métetelo en tu cabeza, métetelo en tu cabeza, métetelo en tu cabeza. Tú vas a ser la más perra de todas, de todas, Citlali. Métetelo en tu cabeza por siempre, por los siglos de los siglos santos. Siempre. Que nadie te diga que no puedes, tú eres imparable. Sigue como el tren, sigue así como la bestia que eres. Y luego, hermanas, nos vamos a poner el contour. El contour es lo que nos va a hacer toda la cara. O sea, esto nos va a hacer la cara, pero el contour ya le vamos a ir dando como los rasgos más poquís femeninos. Porque ustedes saben, o sea, yo vato, tu vato, yo chorizo, tu chorizo y untamos empadazos y todo, pero yo con mi cara de mujer. Dejen su like, hermanas, sí, regálenme su like. No me importa si no me dejan el poquito, pero déjenme su like. De aquí yo no lo bajo hasta acá. Yo nunca lo bajo hasta acá. Yo siempre hago así. Y aquí donde sentimos el huesito, vean. Ahí el huesito lo pongo como de este lado y no lo jalo hacia la oreja. Lo jalo hacia la cien, vean. Hacia la cien. Siempre jálenlo hacia la cien. Porque va a hacer que les haga la cara más fina. Siempre de donde sean. Obviamente yo lo hago conforme a mi rostro. ¿Sí me entienden? Yo lo hago conforme a mi tipo de rostro. Hay personas que tienen el rostro ovalado, hay personas que tienen el rostro cuadrado y deben de llevar otro tipo de contour. O sea, otro tipo en diferentes zonas. ¿Sí me entienden? Déjenme marco el contour de aquí, ¿ok? De la nariz. De la narizuela y a ti qué. No mames, te estás viendo perrísima. Perrísima. Y de aquí, vean. Yo jalo de aquí y para acá. Para acá, para acá, para acá. De aquí y yo jalo de aquí para acá. ¡Au! Para acá. ¿Vieron? Y de aquí me voy a hacer más para acá. Vean el contour que yo me hago. Voy a apagar la luz. Vean. Este es el contour que yo me hago. Y luego ya nada más lo voy a difuminar. ¿Ok? Pero antes de todo, vamos a brindar por las 230 personas que están conectadas, por las 117 que ya me regalaron un like, y por todas ustedes y por su grito de independencia que van a dar esta noche mexicana en, pues, en México o donde quiera que estén, porque hay gente de Estados Unidos que allá también dan el grito, mija. Dice Marco, mejor una bolsa de papel con dos hoyos para verte más guapa. ¡Sí, es chistosa, güey! Me encanta. Dime dónde cotorreas porque mañana voy a ir a verte. Hermana, ¿cómo sale tu nuevo canal? Sale cotorreando con la Citlali. Así sale mi nuevo canal. ¡Vamos! ¡Vamos! Con esta brocha, vean cómo está como así. Con esta brocha, yo difumino todo, muy naturales los ojos, bebé. Gracias, mi amor. Así me los voy a dejar. Hoy voy a salir en qué? ¿Ve a ti qué? Y con esta brocha, a toquecitos y para arriba siempre, vean. Fíjense cómo va a quedar, ¿eh? Lo voy a poner de este lado para que vean. Fíjense cómo va quedando. A toquecitos y para arriba. Para arriba. Todo para arriba. A toquecitos, toquecitos y para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Todo para arriba. Todo para afuera. El contour siempre es todo para afuera, hermanas. Yo me marco todo esto así porque eso después con el... ¿Cómo se llama? Con el polvo lo vamos a ir difuminando todo. Toquecitos, vean. Así. Ahí, por ejemplo, este ya me quedó. Así me lo dejo y esto lo difumino. Igual de la otra manera. Del otro lado lo vamos a hacer de la misma manera. De la misma manera lo vamos a hacer. Para arriba. Toquecitos y para arriba, para arriba, para arriba. Porque si lo hacemos así, para abajo o para de los lados, nos va a quedar un cochinero. Y no queremos eso. Queremos que se vea efectos, efecto... ¿Cómo se llama? Jennifer López. Jennifer López. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Vean. Vamos a ir formando el rostro ya. Y esto todo es para afuera. Para afuera, para afuera, para fuera, para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera. Y esto de aquí también para abajo, para afuera. Toquecitos para difuminar. para abajo para abajo si ven toquecitos, todo a toquecitos se va a difuminar perfectamente y cuando no se puede ya con la brocha más, o sea, si siempre se puede pero más tardado difuminar, difuminar, difuminar después con una esponjita esta yo también la uso para difuminar y para que no quede tan marcado nada más la hago así, vean y voy difuminando igual para arriba, para abajo, para afuera para afuera eso es para quitar todas las líneas que quedan si ven con eso se quitan todas las líneas hermanas, todas, todas las líneas se quitan, vean todo todo se quita todo vean vieron mamonas Adrián Lili Tellez fue la que hizo el comentario de las chicas trans de no entrar a baños de mujeres y Wendy le respondió que le dijera al gobernador solo dio su opinión exactamente hermanas, si ustedes no se sienten cómodas una vez yo les voy a decir una cosa una vez yo aquí en el antro de de mandala aquí en el antro de mandala aquí en aquí en Puerto Vallarta aquí en Puerto Vallarta aquí en el antro de Puerto Vallarta en mandala yo entré al baño de mujeres cuando yo entré al baño de mujeres a mí no me dice nada pero un amigo mío entró atrás de mí y obviamente a él le dijeron oye lo que pasa es que tú no puedes entrar al baño de mujeres y luego le dijo el de los baños le dijo le dijo a mi amigo pero porque él sí puede entrar al baño de mujeres y yo y somos igual o sea los dos venimos de travestis y le dijo no lo que pasa es que él se ve más un poquito más mujer y es como conforme a eso y que nos quedamos frías ay hermanas que yo hice mi escándalo le dije mira aquí ni nadie se ve más mujer nadie se ve más hombre hay que respetar si ella si ella quiere pasar así o sea si ella viene vestida de mujer aunque tú no la veas tan mujer pero ella viene vestida de mujer respétala y déjala pasar al baño de las mujeres hermanas o si no pues hable con los gobernadores de todos los estados y díganle que pongan un baño para transexuales un baño para gays un baño para travestis un baño para mujeres un baño para hombres y se van a evitar todo ese pedo con esta brochita yo me difumino esto y lo hago suavemente porque la nariz la quiero marcar a mí me gusta la nariz marcada hermanas marcadas marcada marcadita así bonita pero obviamente difuminada si me entienden ahorita les voy a decir cómo se va a ver cómo es que se va a ver el truco y la verdad entrar en esos detalles de que mujeres que hombres hermanas es demasiado ya o sea como que ya no estamos como en en épocas de decir quiero ser quiero entrar al baño de las mujeres de los hombres ya no mames tampoco o sea está bien que sí pero no y hay que aprender a respetar a mí me gusta es que no se ve bien a ver no se ve a mí me gusta que la nariz me quede así porque luego yo la voy a dar la forma yo le voy a dar la forma como yo quiero ver si ven no más que con la luz se ve todo el maquillaje más blanco pero aquí en el espejo se ve bien que es lo que qué y a ti qué me compré también esta esponjita porque yo ya la tenía pero se me perdió cuando fui a Ciudad Juárez hermanas ahí en el camerino pues la dejé olvidada la base silla dice sin la luz pareces Miguel Hidalgo chistosa se te va a parecer la citlali de noche así soporta del polvo si uso este polvo compacto de Beauty Creation buenisísimo me tapa todo hasta la nacionalidad que tengo dentro hoy no me ando tapando la nacionalidad porque hoy estamos festejando y con esto cubro la mayoría cubro todo esto no importa que me cubra esto no importa porque luego con el contour me lo hago y ya queda más así como marcadito dice estaría bien bien baño de mujeres hombres baño para todos en las malls qué en los malls hay baños y así en USA es no más individual pero si está así la cosa que fueran uno de tres saludos porque estabas molesta en la tarde nariz de punto saludos porque estabas molesta en la tarde nariz en punto a dónde van yo no estaba molesta en la tarde quién eres dime por qué me estás diciendo cosas con esto me voy a cubrir todo hermanas vean todo esto me lo voy a cubrir todo todo me lo voy a cubrir con esta esponjota con esta esponjota de mujer esto es de mucha concentración hermanas no crean que ay nomás me voy a maquillar y ya esto es de mucha concentración de mucha de mucha de mucha y no se les olvide pasarse por todo el cuellito el truco porque si no no les va a funcionar en el cuellito en todas partes yo veo igual de de insípida pobrecita perra mira no me hagas decirte cosas aquí porque luego no me van a monetizar mi en vivo mugrosa mugrosa zarapastrosa ay no pobrecita de la naquita esta que está comentando las cosas y luego con esta paleta que tengo de MAC de contours yo hago a los tres así a este a este y a este y sacudimos y yo sello esto que hice aquí lo sello lo sello con esto voy a quedar perrísima guapísima que te pasa mira acá y con esto igual me hago el contrucito de que tenía aquí ¿por qué? porque uno le va dando las facciones que uno quiere tener en el rostro me da miedo decirles mis tips porque me los vayan a robar vean 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 que precioso hermoso se ve el rostro ¿qué estás diciendo? y con esto mismo sello también lo de la nariz espérenme que te pasa ¿qué? no le va dando la nariz que te pasa ¿qué? 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 ¡Gracias! ¡Guanten! Con este polvo de goc, vean, con este polvo de goc, hermanas, yo nomás lo voy a voltear así, le doy una sacudida ahí, a tu salida, como a tus ganas de salir esta noche. Y con esto, voy a agarrar un poquito así, vean, con la orillita donde quiero, y nada más me lo voy a pasar en las partes donde quiero que resalte, vean. ¿Sí ven? Donde quiero que resalte, o que haga, que haga, que haga efecto. Aquí. En la nariz, en la de esta, y ya. En los ojos, no se nos pueden olvidar los ojos. Todo lo tenemos que sellar, todo lo que hicimos, hermanas, todo lo tenemos que sellar. Todo esto después lo vamos a difuminar, todo, todo, todo. Lo guardamos, lo que nos sobró ahí. Ok. Dice, eres educadito y eso te hace diferente, creo naco, cero naco, felicidades. Irma Cervantes, muchísimas gracias, bebé. Ayúdenme con un like, hermanas, dice, no me jodas, tanto maquillaje, con razón, quedan re lindas. Bebé. ¿Quién fue? ¿Quién fue la que? Magi. Magia Hernández. Hermana, de verdad, o sea, tú gástale, o sea, métele lo que es, no que mucho ni que poco. ¿Eso cómo se llama? Esto que me puse, el polvo, es un polvo para iluminar. Este polvo, el polvo que me puse antes es un polvo para sellar la base. Después me sellé el contour y este es un polvo para iluminar. Me iluminé la barbilla. Vean, a ver, voy a apagar la luz. Me iluminé la barbilla. Me iluminé la zona de las mejillas de acá de abajo de los cachetes. Y me iluminé la zona T. A esto le llamamos la zona T. ¿Ok? Todo esto, vean. Todas esas partes son las que yo me iluminé, que son las partes que yo quiero que resalten. Al momento, esto si yo quiero me lo quito ahorita y si yo quiero me lo quito después cuando tenga las sombras hechas. Para que si usted, si yo voy a usar un color oscuro en las sombras, entonces me lo dejo aquí porque el resto, el residuo que caiga de aquí al momento de que me estoy maquillando va a caer encima del polvo. Y al momento de que yo corra el polvo, como lo voy a hacer en este momento así, se va a quitar el residuo que nos cayó de aquí hacia acá. Entonces yo nada más hago esto así. Nada más difumino esto, lo retiro así suavemente. Y esto de aquí también. Esto de aquí también lo voy a retirar un poquito. Y sellamos el corrector que también pusimos acá con poquito polvo de este. Yo lo sello con poquito polvo de este. Hermanas, aquí el video ya se nos está alargando mucho, vean. Ya se nos está alargando mucho aquí el video. Pero lo voy a terminar en mi segundo canal que es Cotorreando con la Ciclali, donde les voy a decir muchas cosas. Ustedes no me van a poder ver ahorita, pero yo se los voy a subir en cuanto me termine de maquillar. ¿Qué voy a hacer en el otro video? Me voy a hacer las sombras, me voy a poner las pestañas, me voy a hacer las cejas, me voy a poner la peluca y voy a salir toda cambiada, disfrazada. Disfrazada no. ¿Cómo se le puede llamar a eso? De travestona. Dice, oye Ciclali, rasúrate los brazos, los tienes súper peludos. Ay, pobrecita. Mira, te voy a bufar, Marcona, de barrio. Tu marido se va a enamorar de mis axilas más que de las tuyas. Grossa. Quisieses, chica, pero mira, no pudieses, preciosa. Ay, no, mam, ¿por qué hiciste una maricona? Dice, ofiteada, ándale, ofiteada. Dijo, Vani, en un live que estabas enojada como que no te incomoda, como que te incomoda ella. Ay, jamás, jamás la Vani me incomoda. Vani y yo hemos hecho una hermandad muy bonita, hermanas, la verdad. Me cae súper bien, muy, muy bien. Me cae la Vanessa, muy, muy bien. Dice, entre más corriente, más que... Y en el otro canal de Cotorreando con la Ciclare. Voy a decir todo lo que yo quiera. Y si ustedes me bufan, yo las voy a bufar más feo, ¿ok? Porque mi pecho no es bodega para andarles diciendo... Ay, pobrecita de la que me dijo. No, aquí si me dicen una cosa y les leo el nombre, yo mismo se las voy a decir. Transmite en TikTok mientras grabas el video. Ay, güey, tú debes de ser mi manager, hermana. Tú debes de ser una manager muy a switch, muy top, porque mira, yo a mí no se me había ocurrido esa idea. Voy a grabar en TikTok. Sí, en este, le voy a decir a la banda que me preste su otro celular para grabar el video que voy a hacer para mi otro canal de Cotorreando con la Ciclali. Y mientras estas 255 personas que están conectadas, nos vamos a ir a mi TikTok. Aparezco como el Adrián Gómez. Dice, qué bueno. Sí, hermanas, me dieron una buena idea. En el TikTok. Ya sabes, hija. Ya sabes. Dice, ¿vas de dragona o de mujer? De mujer, hermana. Ay, ahorita cuando veas el final vas a decir, wow, eres tú, Adrián. Y yo, cállate, naco. No soy Adrián, Ciclali. Porque, cállate y que dice, ridícula. Ridícula, ni te van a echar. Pobrecita, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, mamona? ¿Qué sabes? Tú debes de estar toda traumada en tu casa. Ay, le cayó un pelo. Ah, no, se le hace nata al Bailies. Se le hace nata como a la tole. A ver, vamos a ver qué dice Christopher Barbosta. Porque ya leí su comentario que dice, con todo respeto. Yo considero, hermana, con todo respeto y sin querer ofender a nadie y cada, y cada quien tiene su punto de vista. Y puede diferir, diferir del mío. Pero debería haber tres baños diferentes. Uno de hombres, uno de mujer y el neutro. Hija, tú vas de querer que todos los hombres pasen al neutro. Porque son bien mayatones y no vas a decir, ah, güey, vamos a ver si hay un jodipo ahí para echarnos o no. Mira, las ganas, hija, hay que quitarnos las ganas. Y luego ahí van a andar los mayatones gallinones en el neutro. Dice, no te creas, esa es la de envidiosas y te van a echar como cuatro, cuatro, Adri. Hermanas, les voy a decir una cosa. A mí la gente siempre me dice cosas. A mí me encanta que me digan cosas, la verdad. Yo disfruto que me digan cosas, les voy a decir por qué. Porque las primeras jotas que me ven en mis videos, las primeras jotas que se meten a ver, a ver, ¿qué hizo la Adriana? A ver, ¿ahora qué hizo? Son las jotas traumadas que no tienen una vida propia. Que siempre se meten a ver la vida de los demás. O sea, en vez de que se encarguen por ellas verse bonitas, por verse reyes, por verse costosas, por buscarse un trabajo, por hacer algo en su vida. Siempre se meten a estar pendiente de la vida de las otras personas. ¡Qué horror de personas! Dice, te amo y gracias por enseñar a maquillar. Esto es un pokis, hermana. Ahorita vámonos a mi TikTok. Ahí vamos a terminar el outfit final. Porque yo qué y a ti qué. Aparte, ay, ay, si puedo poner música. Qué dito, hermana, qué ditos. Maquillaje piojo. ¿Y qué tiene? A mí así me van a echar. Pioja y todo y lo que tú quieras, a mí así me van a echar. Tengo marido. Me ama. Me quiere. Me compra todos mis bustitos. ¿Y a ti, pobrecita? Pobrecita. Citlali, ¿no me dijiste en cuántos andan las pelucas de cabello natural en Instagram? Hermana, te voy a decir una cosa. La peluca de cabello natural yo la compré en, ¿cómo se llama? En Jackies. Jackies. Les voy a hacer, ya les hice una publicación. En mi video, en mi Instagram, en mi Instagram personal, hay una donde estoy de las Citlalis, donde hay un video que yo doy vueltas y todo con una canción bien buchona. Porque yo estoy buchona, hermana, tú sabes, yo soy buchona. Citlali, quiero que me digan Citlali la buchona. Cada que me vean, hashtag Citlali la buchona, ¿ok? Ahí yo tengo un video y ahí etiqueté a la peluca que yo uso, ¿ok, hermanas? Y la chica, pues, me dijo que, ¿qué creen? Que muy bonita mi peluca, que cuántas pelucas quiere. Y yo le dije... Cinco. ¿Cómo las quieres, hermana? Te voy a dar las cinco. Y yo, ¡claro! La buchifresa. Exacto, hermana. Sí, me encanta, sí. Saludos, Adrián, desde California. Eres una linda persona. Rosa Moreno, saludos hasta California. Yo te quiero regalar una así, ya no usas la rubia. Una así, ya no uses la rubia. Mira, Magia Hernández, si no me la regalas, vas a ver, porque a mí la gente nomás me anda ilusionando. Hay un chavo que nos dijo, mía la manista, cómprense todo lo que quieran y yo se los pago en la tienda. Y nos compramos muchas cosas y al final nos depositó puro chorizo. No, no nos depositó nada y nosotros nos quedamos que piojas, bien piojas. Como decía la Maniwis, protección. Claro que te la regalo, por eso pregunto cuánto sale. Esa costó 42 mil pesos. 42 mil pesos, la rubia que yo uso, costó 42 mil pesos, hermanas. Me la compró mi esposa, mi cara, a mí me dio mucha vergüenza. Y yo le dije, mi amor, ¿cómo? Fue esta muy cara esta. ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir todo el mes? Me dijo, no, mi amor, tú te mereces eso y más. Y yo, oh, no, claro. Adrián, saludos desde Carolina del Norte. Saludos hasta Carolina del Norte. Dice, pagando a cualquiera se la echan. Si tú no tienes para pagar, mija, ese es tu problema, no el mío. Aquí estamos hablando si te echan o no te echan. El objetivo es claro. Si tú no tienes tu objetivo claro, no salgas a la calle, preciosa. Mira, estoy tomando bendis, pero ya se me acabó la botella. Alguien que me dispare una, hija. Ya saben que yo estoy bien pioja y gorrona. ¿Y qué tiene? Mira. Hasta la última gota. Soporta, cámara número 69. Dice que tomas Bailey. Saludos hasta Chile. Salud con el ruso blanco que te estás tomando. Si se llama Bailey, no se llama ruso blanco, estúpida. Para verme más bonita, más mujer, todos los hombres me quieren poseer. Y me voy a poner a día de más, para verme más que. ¿Y a ti qué? ¿Te vas a montar en vivo? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Sí podría montarme en vivo. Pero no, o sea, montarme porque no voy a usar esponjas ahorita. Dice, eres genial, me cae súper bien. Gracias y bienvenidos a toda la gente. Yo quiero agradecer a Vanessa Labios 4K que me están viendo. La gente de sus videos me están viendo en su canal. Y está viniendo mucha de la gente de Vanesita aquí a mi canal, hermanas. Muchísimas gracias, de verdad. Se los quiero agradecer con todo mi corazón. Gracias por tomarse el tiempo, por ver mis videos, por seguirme, por activar su campanita de notificaciones. La gente que me regala un like, muchísimas gracias. Dice, la diadema destruida de la 4K. Y me echa la culpa. Que yo, que yo, yo, la preciosa, hermosa, preciosa. Se la destruye. Jamás en la vida, pobrecita. Dice, yo soy de Vanessa. Alejandra Flores, muchísimas gracias, bebé. Dice, son las pelucas de Jackie Hair New York. Así está en el Instagram. Es la misma chica que le manda las pelucas a Grecia y a la gorda. Exactamente, hermanas. Las pelucas, la página de las pelucas se llaman Jackie Hair New York. Así está en Instagram. Vayan y síganla. Aquí está un comentario donde dice, el comentario de Gwendolina Lina. De Gwendolina Lina. Aquí dice, Jackie Hair New York. Así se llama en el Instagram, ¿ok? Vaya y búsquela la que me dijo, la magia, que me va a regalar una. Ahorita le voy a decir cuál quiero. Mándame un mensaje, magia, a mi Instagram y te voy a decir cuál peluca quiero. Porque si me vas a regalar una peluca, va a ser la que yo quiera. No me vas a regalar una gatada de pelonas. No me gustan las pelucas pelonas. Me gustan así. Que se vean buchonas, buchonas. Así. Que yo camine y que haga. Que peluqué. No, claro. Dice Ando. Si me la vas a regalar, mamona. Ay, no te creo. No te creo. Ya viste, ya viste qué. De revolución, ya que baje la jetona con el rebosto y el rifle. Hermanas, ahorita me van a regañar porque yo ando aquí. Y ya va a ser la hora. Dice, oye, ciclar y la buchona. Y al final, ¿te pones algún fijador o con el puro polvo? Les voy a decir qué fijador uso y que en todos los fijadores que yo... Porque yo he usado fijadores porque yo maquillo también a gente. De todos los fijadores que yo he usado, hermanas, este salió súper buenísimísimo. Se los juro. El Yerimua. Y aparte que huele... Huele a panocha de la Yerimua. Huele riquísimo, mamonas. Dice, qué rico el baileys de caramelo. Está más rico. Saludos, Adrián Gómez. Y Citlali. Es mi Rivera. Saludos. Dice, ya arréglate, Citlali. Quiero verte como te maquillas. Es que ya me voy a ir a mi TikTok. Quiero que las 220 personas que estamos aquí conectadas... Van a ser chismosas, van a ser chismosas buenas. Y ahorita que me vaya a mi TikTok van a decir... Vengo de tu en vivo de YouTube. ¿Qué? ¿Quieren ver cómo estaba Yarta, hermanas? Está todo que ver, eh. Ya les voy a mostrar. No tengo TikTok, dice Luis Tapia. Bebé, ábrete uno, mamón. Vean. ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Vean toda la gente que hay, hermanas. O sea, todo está literal lleno. Desde allá, desde allá es donde empieza el malecón. Y vean para acá. Ya están los cuetes, hermanas. Ya están los cuetes. Adrián, soy colombiana y me estoy echando a Cristian por la aplicación amarilla. Pobrecita, por mí. Échate a quien tú quieras, preciosa. A mí no me importa. Vean. ¡Viva Vallarta, señoras y señores! ¡Viva Vallarta! ¡Yes! ¡El calor! ¡La humedad! ¡Woo! ¡Mi marido me trajo serenata! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! 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 ¿Por qué los tengo? ¿Por qué los tengo? ¡Tengo, tengo, tengo! ¿Qué los tengo? ¡Estoy muy feliz, hermanas! ¡Vean! ¡Me trajo un marido! ¡Mi marido me mandó pirotecnia! ¡Revelación de sexo! ¡Vean! ¡Está todo lleno de carros! ¡Todo llenísimo, llenisísimo! ¡Hay demasiada gente! ¡Ay, demasiada gente! ¡Ya me voy a meter! ¡Porque me necesito maquillar, hermana! ¡Hermana, si no, ahorita, al rato van a empezar! ¡Te tardaste bien harto! Yo me tengo que maquillar, hermana, ¿qué les parece si estas 230 personas nos vamos a mi TikTok? ¡Vámonos de una vez! ¡Las quiero muchísimo! ¡Gracias a la gente que me regaló un like! ¡Gracias al pelón que me regaló 170 pesos! ¡Y las veo ahorita aquí en mi TikTok! ¡El Adrián Gómez! Dice Jonathan, igual nadie te va a echar... ¡Pobrecita! Estás muy traumada conmigo, bebé. Se te nota que la autoestima lo tienes por los pisos. Mientras, mira, yo... Estar como toda una diva. Hija de María Félix. ¿Y a ti qué? ¡Vámonos a mi TikTok!